Comandante Alfonso Cano, aquí nadie está milanado, estamos absolutamente llenos de moral, de moral, de combate, de moral, de combate, de moral. Digan lo que digan, hablen lo que quieran, elecciones, tiempos, entrega ya. Nuestro comandante los observa tranquilo, sorprendido por tanta necedad. La paz no es una táctica, sino profunda convicción. Y el que no logra entenderlo es porque no sabe escuchar al pueblo y a su corazón. Comandante Alfonso Cano, aquí nadie está milanado, Estamos absolutamente llenos de moral, de moral, de combate, de moral. Colombia, querida Colombia, su tierra, su río, su gente. No lo duro, lo expreso y lo canto, Alfonso también lo sabía. El futuro de la nueva Colombia se acerca ya. El 4 de noviembre mataron al hombre de la paz, un hombre lleno de convicción y amor, un acto de inumanidad. Comandante Alfonso Cano, aquí nadie está milanado. Estamos absolutamente llenos de moral, de combate, de moral, de combate, de moral.